Audiencia del Papa Francisco 1 de diciembre del 2021 José, hombre justo y esposo de María Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna pero ya era considerada esposa de su prometido Fue durante este tiempo que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada quedando expuesta a la acusación de adulterio José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto sin exponerla a la humillación pública Pero en su discernimiento interminó la voz de Dios que a través de un sueño les reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio María y José suprieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José Un amor que pase del enamoramiento a la madurez para que sea pleno y duradero Píganle a San José que fue valiente en este paso que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad Que Dios los bendiga, muchas gracias Arrumana Arrumana Los críneos Los críneos Gracias.